El enviado especial de la Secretaría General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, aseguró que ha sostenido encuentros con el gobierno y representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para evaluar un espacio en las negociaciones que sostienen ambas partes para ponerle fin a la profunda crisis política que vive Nicaragua desde abril del año 2000. Yo vengo a observar, a evaluar si hay algún espacio, si es posible, que la OEA de alguna manera participe en esta iniciativa que es de los nicaragüenses. Esa es mi misión, es conversar con las distintas fuerzas políticas, con el gobierno, con la Alianza, con las organizaciones sociales, con quien pida para hablar, por eso he venido con cierto tiempo. La misión que le asignó el secretario general de la Organización de Estados Americanos a Rosadilla ha sido de sostener encuentros con los partidos políticos de oposición para evaluar el ambiente político que se respira en el país, así como escuchar las partes que conforman la mesa de reanudación del diálogo que esta semana se ha visto en impase por la ausencia de dos días consecutivos que ha tenido la Alianza Cívica al argumentar falta de voluntad por parte del presidente Ortega para que se dé una salida lo antes posible al actual contexto político, económico y social. Para conformarme, una idea, una situación sobre la realidad y informar a la OEA sobre las diversas posibilidades, si es que existen, de eventualmente participar. ¿Va la OEA a participar como testigo, garante, mediador? No me atrevo a decirle que sí. De todas maneras, creo que la esencia misma de la organización va por ese camino. Están para eso, están para ayudar, están sobre todo para evitar que se instauren dictaduras en el continente, que no se nos olvide eso, la OEA nació no para alentar dictaduras, sino para fortalecer sistemas democráticos y para ayudar a los países que rompieron sus compromisos jurídicos internacionales contenidos en la Carta Constitutiva de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana a volver al redil de las naciones democráticas libres, civilizadas, con economías de mercado del continente latinoamericano y caribeño. Desde que se conoció una reanudación del diálogo nacional, la Organización de Estados Americanos estableció como condición para ser garantes internacionales la libertad de todos los presos políticos. Jimmy Romero, Voz TV.